Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-ActionZ y en el día de hoy tenemos ya la descarga de datos, al menos en la versión japonesa, todavía no va a estar en la global. Primero que nada, el banner, ¿cuándo sale? El banner aparentemente va a salir el día 27 a las 8 de la mañana hora de Argentina, en México van a ser las 6 de la mañana, yo sé que varios países tienen dos diferencias en Argentina, pero más o menos espera que esté a esa hora, así que si no cambia nada va a salir a esa hora. La pregunta es, ¿vas a estar en directo o action? No creo, no creo que haya directo, es un día que voy a estar ocupado, así que bueno, nada, tiraré al banner más adelante esa noche, si es que él decidió tirarlo, esto ya no me decidí y ya más o menos sabemos el banner. Así que bueno, rápidamente, descarga de datos, acá tenemos los artes de Goku, intercambiable a Gohan, después tenemos los de Vegeta, los de Cell, es el enojado, también tenemos los de Androides 18 y 16, también tenemos el nuevo Chain Battle que va a ser contra el Androides 16. Me quiero morir, me quiero morir, bueno acá tenemos las medallas, está Piedra Azul y... Esa a Gohan definitivo CTR. Ayer en Twitter, en caso de que el ESA principal no tenga nada que ver con Daniel Sol Saga, este es el momento para liberar a la bestia. 24 de abril. Y hoy estamos a 26 ya, ok, son las 2 de la noche. Bueno, nuevamente triunfando, y por cierto, este video nada más lo voy a subir así rápidamente, así que no va a tener música, así que pido disculpas por eso. Es que lo quiero subir y ya sacármelo de encima, pero bueno. Bueno, tenemos más cositas también, vamos a hablar de los detalles de Gohan, pues ya los detalles de todas las cartas nuevas que están a descargar, ya los vimos. Así que bueno, eso lo pueden ver en el video anterior. Y otra cosa es que el ESA de Gohan llegaría para el 2 de mayo, así que hay que estar atentos a esas fechas. Supongo que sea el 1 de mayo, la verdad. Así que bueno, Gohan, es verdad si saqué la cosa acá. Gohan, líder skill, hybrid saiyan, skin más 3, vida de ataque y defensa más 170%. En su super ataque, Greily Races Ataque, es decir un 50% de manera infinita. Y Greily Races Defense de manera... Durante un turno un 50%, iba a ser de manera infinita, no. Es de durante un turno un 50% y causa daño inmenso al enemigo. Bueno, tenemos que ataque y defensa más 158%. Para los aliados super defensa más 50% y para los aliados super de la categoría Untrusted Will, tenemos Ki más 2 y ataque más 30%. O sea, se convierte en un support, es terrible, terrible. Tenemos guardia activa contra... O sea, tenemos alta chance de tener la guardia activa contra todos los ataques. Y además tenemos guardia activa contra todos los ataques durante 4 turnos. Y podemos hacer una adicional que tiene una alta chance de convertirse en un super ataque cuando esta guardia está activa. Resumen, roto. Defensivamente es... De lo mejor, en esta celebración tipo el nuevo Goku y Gohan, en su versión de Gohan, y este Gohan de STR Ultimate, defensivamente son tremendos. Tiembla la red zone. Y bueno, también tenemos el ESA ya, los detalles de el ESA de el Vegeta este de Prime Battle. Así que nos vamos a leer los detalles rápidamente. Esto está en la japonesa, no sabemos si llega a la global, así que por el momento vamos a decirlo, porque bueno, en algún punto va a llegar a la versión global. Voy a restablecer esto para que lo puedan ver bien. A ver... Ahí está. Perfecto. Leader Skill para Pure Seinsuke más 4 y vida de ataque y defensa más 130%. Con su super ataque, tenemos que el ataque y la defensa se suben durante un turno y causan daño colosal al enemigo. Después tenemos Big Bang Attack, el ultra super ataque en donde salía. Se sube enormemente el ataque y la defensa durante un turno, causa daño mega colosal al enemigo. Bueno, está bien, está bien. En su pasiva, ataque más 50%, defensa más 70%. Gana adicionalmente defensa más 70% cuando la vida es 50% o más, así que defensivamente va a estar bastante bien este Vegeta. Gana Ki más 1 por cada ataque hecho, máximo de Ki más 5. Adicionalmente ataque más 50% y lanza dos ataques adicionales que tienen una pequeña chance de convertirse en super ataques durante 4 turnos después de recibir un ataque. Bueno, no está tan mal, no está tan mal. Y bueno, tenemos acá... ¿Dónde están los banners? Acá está, perfecto. Los míos acá. Y bueno, ya más o menos metieron las fotos de los banners. Esta es de la versión japonesa, donde tenemos a Beedle, tenemos a Cell, tenemos a este Vegeta y tenemos a Kid Buu, que está en la japonesa. En la global supongo que sea Super Vegeta o Kelly Caulifla. No sabemos nada de la global. Pero bueno, este es el banner de la versión japonesa. Falta más cartas, pero bueno, se ve bastante bien. Es que le metí una animación al banner, ahora la vamos a ver. Y este es el banner de Cell, que es el que tenemos acá. Que tenemos a Goku Tabien, a Gohan, Gohan Tech y también tenemos a 16 y 18. Me sorprende mucho que Gohan esté en el banner de Cell y no en el de Goku. Pero bueno, tiene sentido porque es para que tienes a los dos banners, técnicamente. Así que bueno, estos son los dos banners que hasta el momento faltan más unidades, pero bueno. Y esta es la animación de las que les estaba hablando, que le metieron al banner. Como pueden ver, le metieron ahí al Dokkan Festival, unos rayitos. No mucho más, así que bueno. Bueno, y los brillitos, o sea yo. Bueno, entre todo no está tan mal, así que bueno, bien. Es un lindo detalle, es un lindo detalle la verdad. Pero bueno, no sé si eso es todo hasta ahora, la verdad. Es que hay que chequear Twitter cada rato y haber un rápido chequeo y ya vuelvo. Bueno, esto más o menos es algo rápido que quería comentar. Como saben, Gohan tiene un counter y tiene un nuevo multiplicador que contraataca furiosamente. Y ese furiosamente es un 400% de estadísticas. O sea, le aumenta en un 400% a la hora de hacer el counter. Terrible, terrible. Estos datos los proporcionó Harry Turney, Asuna. Así que ahí tiene arroba Harry Turney. Para que lo sigan ahí en Twitter. Si no lo siguen, síguenlo. La verdad que es un fuente muy buena. Además creo que es el dueño de la página de esta Dokkan Info. Así que bueno, si no lo conocen lo pueden seguir en Twitter. Así que bueno gente, déjenme sus opiniones en los comentarios. Recuerden, por cierto, tenemos el link al nuevo grupo de Facebook. Así que bueno, les invito a que se pasen por ahí. Y bueno, sin nada más que decir, yo me retiro gente. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!